Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Señor! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Entren para adentro, coño! ¡Brayanos! ¡Mira este, se va a desmontar de ahí! ¡Brayanos, no! ¡Brayanos, tíraselo! ¡Entren para acá, ven! ¡Tíraselo, que ellos no van a hacer nada! ¡Entren para acá! ¡Tíraselo! ¡Es que tú no lo vas a dar! ¡Entren para acá! ¡Tíraselo, coño! ¡Tú no lo vas a dar! ¡Brayanos, me tienes que salir de ahí! ¡Ey! 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 ¡Mami! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Mami! ¡Ay Dios mío! Todos, todos quieren opinar, caramba. Señores, pero eso es terrible. Pero eso es fácil, porque los videos están ahí. Sí, pero que ellos llevaban la cara cubierta de ese carro. Pero el vehículo que dicen que es, dicen, que eso debe investigarlo la policía, me escribe alguien y me dice, ese Sonata es del Team Canino y tiene un logo con un número. ¿El encargado del Team debe saber quién anda en ese carro? Porque es un Team de Uber. ¿Cómo es la vaina? Es un Team. ¿Qué es eso? Un grupo de choferes. ¿Que se agrupó? Que hacen Uber y están agrupados. ¿Y están en un lugar por ahí establecido? No, ellos hacen paradas en diferentes lugares. Hacen paradas en diferentes lugares en la ciudad. Hicieron un Team para protegerse ellos de los ladrones que utilizan Uber para atracar y todo eso. Pero cuidado si ese vehículo se lo había quitado a uno del Team también. Hay que ver exactamente. Porque es el proceso. Si fue un robo. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque no podemos decir desde un principio. Ah, que pertenece hasta el Team. No. Si pertenece al Team Canino el vehículo. El vehículo sí. Dicen, dicen. Estamos diciendo que el dueño del vehículo esté involucrado en eso. Pero ya la policía por ahí tiene una pista para no agarrar 18 Sonata, 25 Sonata. No, no, no. Va más de 18 ya. Me dijeron que ya el comando se iba a centrar. ¿Cómo es que se llama la operación? ¿Eh? Operación Sonata. Sonata Gris. Operación Sonata Gris. Operación Sonata Gris.